tutorial del viancico la primera navidad es un viancico en sol mayor la escala de sol, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido entonces los fa son sostenidos los demás son notas naturales inciso a si, la, sol, la, si, do, re inciso b mi, fa, sol, fa, mi, re inciso c mi, fa, sol, fa, mi, re inciso d mi, fa, sol, re, do, si se repite la frase si, la, sol, la, si, do, re inciso d mi, fa, sol, fa, mi, re inciso c mi, fa, sol, fa, mi, re inciso d mi, fa, sol, re, do, si Última frase, inciso A Si, La, Sol, La, Si, Do, Re Inciso B Sol, Fa, Mi, Mi, Re Inciso C Mi, Sol, Fa, Mi, Re Inciso D Mi, Fa, Sol, Re, Do, Si Acordes Inciso A Re, 7 Perdón, Re, 7 Y pasa a Sol Si, La Acompañada de Re, 7 Inciso B Acorde de Do, Re, Do, Sol Si, Do, Mi, Sol, Re, Re, Fa, La Regresa a Do y Sol Inciso C Acorde de Do, Re Acorde de Do Y acorde de Sol Inciso D Acorde de Do, Re, Sol Re, 7 Otra vez Bueno, se repite esta frase Es idéntica La siguiente frase es idéntica Re, 7 Sol Inciso B Do, acorde de Do Re, Do y Sol Siguiente inciso Sol Acorde de Do Sol, Do, Re, Sol Re, 7 Y Sol Última frase Empieza en Re, 7 Igual Sol Acorde de Do Inciso C Inciso C Sol, Re, Do, Sol Inciso D Do, Re, Sol Re, 7 Y Do 1 1 2 2 2 2 2